El Evangelio de hoy, del capítulo primero de San Lucas, nos presenta el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Indudablemente, el evangelista Lucas ha querido que quede como una especie de paralelo entre el anuncio del nacimiento de Juan, que es el precursor, y el anuncio del nacimiento de Jesucristo, que es el Mesías. De hecho, es el mismo Arcángel Gabriel quien realiza estos dos benditos, estos dos maravillosos anuncios. Detengámonos en este primer anuncio. ¿Cuál es el lugar? Es el templo. ¿Quién recibe el anuncio? Es Zacarías. ¿Y en qué consiste el anuncio? Es el nacimiento de Juan. Juan. Pero, ¿cuál fue el ministerio? ¿Cuál fue el servicio particular que prestó Juan? ¿En qué se destacó él? Juan definió su propio servicio con la palabra voz. Él es la voz. Una voz que, como ya lo habían anunciado los profetas, va a gritar en el desierto. Va a ser como el gran anuncio que prepara al pueblo para la llegada del Mesías. La verdad es que todos los siglos de la humanidad fueron preparación para el Mesías. Y muy particularmente, desde el llamado a Abraham, hay una preparación para el Mesías. Y luego, en la palabra de los profetas, hay una preparación para el Mesías. La verdad es que el universo entero mira hacia el Mesías. Pero Juan está tan próximo al Mesías, como dice el prefacio propio de este gran hombre, no sólo lo anunció, sino que también lo pudo mostrar. Este es el Cordero de Dios. ¿Y cómo nos acerca Juan al Mesías? La palabra clave, indudablemente, es el arrepentimiento, es la conversión. A través del arrepentimiento, a través de la conversión, nosotros nos disponemos para recibir el regalo del amor de Dios, que es tan abundante en su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entendemos mejor la escena del Evangelio que la Iglesia nos entrega hoy. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Zacarías estaba en el lugar santísimo del Templo de Jerusalén y estaba ofreciendo el sacrificio por el perdón. Era algo que sólo podía hacer el sumo sacerdote y sólo una vez al año. Sólo el sumo sacerdote entraba una vez al año en ese lugar santísimo. Sólo una vez. Y entonces, allí donde el pueblo, a través del ministerio del sacerdote, en este caso Zacarías, allí donde el pueblo suplica con máxima pureza y con absoluta humildad el perdón, ahí Dios anuncia la llegada de Juan, que va a ser el gran predicador del arrepentimiento. Fíjate cómo hay una especie de abrazo, casi digo una especie de beso, entre esa iniciativa de nuestro corazón, que se postra ante Dios y le dice, perdónanos, y ese Dios que se abaja ante nosotros y nos dice, aquí está la gracia del arrepentimiento. El perdón que nosotros necesitamos y el arrepentimiento que nos llevará a ese perdón, se juntan en el hermoso pasaje del anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Y eso que aparece en el pasaje de hoy, ha de cumplirse también en nuestra vida. Es decir, que también nosotros, si preparamos así nuestro corazón por el camino del perdón, por el camino de la oración humilde que implora perdón, vamos a recibir esa gracia, esa gracia tan necesaria y tan escasa, de la que a veces se predica tan poquito, la gracia de la contrisión, la gracia del verdadero arrepentimiento. ¿Cuánta falta nos hace? El verdadero arrepentimiento, arrepentimiento de nuestras culpas, porque el tiempo en el que vivimos parece que fuera al revés, como que nadie quiere arrepentirse de nada. Más bien, hay incluso predicadores que quieren que la gente se acostumbre al pecado, como diciendo, sacarte de ese pecado sería demasiado difícil, sería demasiado heroico, así que quédate, quédate ahí en tu pecado. No sé, quienes predican de esa manera, no sé cómo se van a presentar al Señor cuando llegue el día del juicio, porque el verdadero camino es el que nos muestra el pasaje de hoy, que Dios nos regale la gracia del arrepentimiento, para que detrás de ella llegue la gracia del perdón. Así sea.